Muy buenas, reteros y reteras, bienvenidos al capítulo 21 de Objetivo NORCAD. Si no habéis visto los anteriores, os lo dejamos por aquí arriba para que vayáis a verlos. En el capítulo anterior, después de cruzar prácticamente media Europa, por fin llegábamos a España, donde lo primero que hice fue sentarme en un bar, pedirme un bocadillo de lomo con queso, una Coca-Cola cero y disfrutármelo como hacía mucho tiempo que no hacía. A la mañana siguiente vinieron dos amigos míos para desayunar conmigo, me hizo muchísima ilusión que viniese alguien a recogerme prácticamente a la frontera y desde ahí, después de desayunar, empezamos ruta. Donde me han venido a buscar dos grandes amigos como son Juli, que os voy a dejar su Instagram aquí y Carlos, que lo podréis recordar de otros capítulos. Así que vamos a poner rumbo a Pineda de Mar, porque he recibido una llamada hoy de Benelli diciendo que me tienen una sorpresa preparada para mañana. Así que nada, vamos a hacer hoy un poquito de ruta y luego ya os enseño mañana qué sorpresas me tienen preparada. Adiós Juli, muchas gracias Teo. Un pedazo de atardecer tenemos aquí hoy, espectacular. La verdad que he llevado bastante días sin compañía y madre mía lo que se puede llegar a agradecer. Y sin hablar español. La verdad que se agradece, se agradece. Me acabo de dar cuenta de que se me ha fundido la luz de cruce. Yo llevo las luces LED y bueno, pues han durado un año y pico al final. O sea, bueno, han tenido bastante vida. Pero es una faena porque se me está haciendo de noche. La verdad que no me queda nada, 10 minutos para llegar hasta el hotel. Pero hay que gastar para cambiar las luces. Así que bueno, tendré que cambiarlas, aunque ya me quede un par de días de viaje, pero hay que hacerlo porque eso al final sí que es seguridad y es necesario. Vamos a pegarle un buen lavado a la moto antes de llevarla a Benelli, porque ella está un poco llena de mierda. Entonces habrá que pegarle una agüita porque como veis está un poco asquerosa. Y bueno, pues le van a hacer la revisión y eso y por lo menos un poquito de respeto y tenerle limpia la moto. ¿Qué tenemos aquí? Sí. Vaya, vaya, vaya. La Benelli Imperiale 400. No, la vamos a llevar unos días, ¿no? Yo creo que esta es mi sorpresa. Primera toma de contacto con la Benelli Imperiale 400. Vamos a ir haciendo poquito a poco la rutita y vamos a ver qué tal se nos da. Aparentemente tiene muy buena pinta. La verdad que vengo acostumbrado a mi moto con muchísimo peso y llevar una moto ahora más chiquitita con otra posición y que pesa, vamos a decir, la mitad, pues se me hace un poco extraño. Pero vamos, la primera impresión es que es bastante ligerita, pesa muy poquito, me gusta mucho el sonido y va muy fina. Bueno, pues como veis, no va a haber un día ya. Vamos a ir de la mitad de media horita. Y venga, y venga, y venga, y venga, Karen. A ver si tenemos que preparar un ratito porque estoy un poco agotado de la lluvia ya, ¿eh? Bueno, mientras que hemos dejado la moto en la revisión, nos han dejado esta Benelli Imperiale 400, así que habrá que salir a hacer una buena ruta, ¿no? Tengo pensado, porque no hace muy buen día, no hace muchos kilómetros, pero hacer una de mis carreteras favoritas de la zona, que es la carretera de Tosa. Y nada, vámonos a ella, a ver qué tal nos encontramos. De momento ha parado de llover, aunque hace mucho viento, así que vámonos. Bueno, pues vamos a salir del parking del hotel, que parece que está saliendo un poco el sol. Así que vamos a disfrutarlo, aunque ya veis el viento que hace, que no es chico, ¿eh? Como ya sabéis, yo no soy ningún revisor especializado en motos. A mí me dejan la moto, la disfruto y digo lo que a mí me parece y para lo que yo creo que está pensada esta moto y las sensaciones que a mí me transmite. Bueno, pues esta moto, la verdad, que para mí tiene un concepto clásico de paseo y que menos, ¿no? Que ir a dar un paseíto así, cerca de la playa, disfrutando. Las primeras cosas que sí que me estoy dando cuenta de esta moto es que los neumáticos que trae para el agua no son lo suyo. Por lo demás, la sensación que me da es que han querido hacer una moto clásica y realmente lo han conseguido. Porque, bueno, primero, siendo monocilíndrica, esa sensación de motor y esa entrega de potencia la tenemos muy parecida a motos clásicas. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es que cuando todas las motos están tirando a tener seis marchas, esta nos vuelve a traer cinco como antiguamente. Deciros también que esta ruta la hice con la León Chino Solidaria que no sé si cuando ya publique este vídeo se habrá acabado el proyecto de la León Chino Solidaria o no. Pero os animo a verlo porque es una acción muy bonita que ha llevado a cabo Benelli y en la que hemos participado un montón de gente desinteresadamente y todo para la lucha contra el cáncer infantil. Y la verdad que vine y, claro, me quedé totalmente enamorado de la carretera que voy a hacer ahora y tenía muchas ganas de volverla a hacer. Y aparte, voy con una moto que recuerda un poco. Me encanta imaginarme en esta moto subida en los años 70-80 circulando por estas carreteras. Es... como que transmite mucha nostalgia, ¿no? Bueno, pues empezamos la zona de Curvitas. Vamos despacito porque está el suelo bastante mojado. Pero vamos a disfrutar de esta carretera. Buah, aquí ya está más sequita, ¡qué bien! La verdad que no estoy para nada acostumbrado a una postura del manillar tan bajo. Se me hace bastante raro. Y sobre todo eso, ¿no? Que llevo dos meses a diario cogiendo mi moto. Y, joder, el cambio luego hasta que uno se hace un poquito de otra moto siempre tarda, ¿eh? ¡Pero madre mía, qué sitio que he visto, por favor! ¡Maravilla! Vamos a echar una paradita para que lo veáis. Nada, cualquiera he echado ya a volar el dron. Ya estamos terminando de atravesar Tosa de Mar. Y la carretera bonita viene ahora. Que es la carretera que une Tosa con San Feliu. Así que vámonos que empieza aquí. ¡Vamos! Acabamos de pasar el pueblo de Tosa de Mar y vamos como hacia San Feliu. No vamos a llegar porque vamos a coger un desvío a una ermita que hay bastante cerca de aquí. Y la verdad que a mí es que esta carretera me encanta. Para los que queráis hacer esta carretera, os tengo que decir que olvidaros de hacerla en verano. Porque toda la gente de la zona me ha dicho que esto se pone... Y la verdad que no me extraña porque es un sitio espectacular, ¿no? Que vas haciendo tus curvitas, viendo el mar, con rocas a los lados... No sé, a mí me encanta. Y por lo visto se pone hasta arriba. Hasta arriba y, bueno, puedes venir de paseo a verla. Pero si te apetece ir un poco más con el cuchillo entre los dientes. Y hacer esta conducción un poquito más deportiva. O simplemente más tranquilo. Porque al final si no llevas ningún coche delante vas más pendiente también. Puedes ir mirando el paisaje. Entonces, yo os recomiendo primavera-otoño. Aunque os pille como a mí la carretera mojada. Y pues nada, así despacito disfrutando. Tanto de la moto como del paisaje. Le vamos a dejar atrás esta carretera para ir a descubrir alguna nueva que siempre tiene gracia. Y vamos a ir a ver la ermita de San Grau. Al final me meto en una zona de niebla. Y la carretera está muy sucia. Pero bueno. La verdad que para mi gusto la suspensión trabaja muy bien. Aprovechando que tiene una carretera rota. Se traga todo bastante bien. Lo que sí que me doy cuenta es que ya llevando unos kilómetros encima de la moto. El asiento se me hace un poquito duro. No es incómodo porque te coge bien. Pero es duro. A pesar de que lleva como las motos clásicas. Unos muelles debajo del asiento para amortiguar el asiento. Pero lo veo un poquito duro. ¿Ve más frenada? Pues es una moto que no pesa mucho. Y la verdad que va muy bien con los frenos que lleva. Me atrevería a decir que es el disco y el pistón de la TRK. No lo tengo yo muy claro. Pero me gustaría compararlo. En vez de llevar dos, lleva uno. Pero frena muy bien. O sea, para el peso que tiene esta moto y la potencia que tiene esta moto. Tampoco te hacía falta mucho más. Bueno, la verdad que me imaginaba la camita un poquito más circular. Así que nada. Dos tomitas y nos vamos de aquí a seguir para adelante. Que realmente lo que me interesaba era probar la moto y hacer ruta. Como no he hecho ruta estos dos meses atrás, pues te quito. Hemos dejado ya la costa atrás y nos vamos dirigiendo poquito a poco hacia el interior. Y la verdad que también los paisajes de las montañas de la Costa Dorada son espectaculares. O sea, no me extraña que luego esto en verano se ponga hasta arriba. Porque es que tiene que ser una gozada. Vaya carretera. Parece que está bien, pero madre mía. Está llena, llena, llena de paches. Y bastante sucia. Y la verdad que luego en carreteras así, con buen asfalto y un poquito más rápidas, la moto se comporta muy, muy bien, ¿eh? Bueno, pues ahora mismo estamos en Hostalric. Un pueblito de cerca de Pineda, donde me estoy quedando a dormir. Y la verdad que es muy bonito, ¿eh? Pues como veis, he parado a comer porque me ha empezado a llover un montón. Y ahora ya voy a ir camino de vuelta al hotel porque el cielo no pinta nada bien. Y vamos a aprovechar a hacer las últimas curvitas. Bueno, pues ya recogido. a la bestia y ponemos rumbo a madrid y la verdad que ando con un sentimiento raro porque tengo ganas de llegar a mi casa pero por otra parte me da mucha pena y rabia que se acabe este viaje esta experiencia bueno pues después de dos meses de viaje en el que he intentado contaros lo todo y enseñaros lo todo lo mejor posible la aventura de objetivo nor cap toca a su fin la verdad que cuando llegué a casa tuve una sensación un poco extraña a la vez estaba contento de volver a estar en casa pero sabía que iba a echar de menos coger la moto todos los días y hacer ruta pero bueno es verdad que cuando llegué empecé enseguida con los médicos de la mano que por cierto me tienen que volver a operar porque estoy rechazando tornillo pero bueno eso es capítulo aparte así que hasta aquí llega este viaje ya sabéis es el sueño de mucha gente hacer el viaje en orca os animo a que lo hagáis y nada si os ha gustado esta serie por favor darle un buen like no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en la próxima chao y